Buenos días Me acabo de despertar Y he tenido como una especie de sueño Buenos días, bite ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres comer? ¿Sí? Venga, vamos a comer Como todos nosotros, ellos también tienen que desayunar Va a comer todo ¿Sí? ¿Todos esos likes? ¡Mama! 15.000 likes Vale, vente, ve a ti ¡Uh! ¡Qué rico! Ahí estamos Vale, chavales, comienza el vídeo Ya habéis visto y es algo especial Es algo que llevo pensando y es algo que he soñado hoy Y es que nos vamos a ir a buscar A Pino a casa, vamos a buscar nuestro amuleto Estoy harto de ver Messi por ahí Estoy harto de ver cristianos Y que a mí no me salga Lo voy a ir a buscar, ¿vale? Y voy a decirle claramente a los jugadores que yo quiero, ¿vale? Entre ellos quiero a Luis Suárez Quiero a Neymar Quiero a Messi Y quiero a Cristiano Si me salgo uno de los cuatro Sería feliz, ¿vale? Porque realmente me estoy gastando mucho dinero Y no me sale nada Así que lo vamos a ir a buscar a casa Y vamos a ver si es realmente el niño con más suerte de este mundo Lo que está claro es que no puedo ir con estas pintas Así que vamos a cambiarnos Fijaros, qué fácil es Vale, ahora sí que sí Y esto no funciona solo con la droga Sino que también funciona con la cama Fijaros Bueno, con la cama parece que no es muy eficaz Pero bueno, está pasable Vale, ahora fuera bromas Vamos a buscar al pino Pino ¿Qué has visto aquí? Vamos, te necesito Para todos aquellos que no conociste a este chaval Se llama Pino Tal vez sea el niño con más suerte del mundo Así que vamos a ver qué hace hoy Pino Te necesito ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Muerto! ¿Lo mataste? Sí Te necesito, loco Escúchame Todos sacaron a Messi Todos sacaron a Ronaldo Y yo no ¿Tú? ¿Qué me vas a sacar? Yo a Maradona Vale, ya estamos en casa Y lo primero que vamos a hacer Es Fifa Yapod Es una tradición del canal La verdad que sí Porque aquí calentamos Y después vamos a lo serio Recordad chicos Que en Fifa Yapod Abrís sobres Y esas monedas Las podéis pasar a vuestras cuentas Una de las cosas Que más me gusta de Fifa Yapod Es que llevan seis meses Sin un solo baneo Bien, tenemos 50.000 FJ points ¿Vale? Pino Pino Puedes abrir las que quieras De esos tres sobres El más caro ¿Cuál es el más caro? ¡Uh! ¿Por qué, tío? Pues venga, va Porque se más caro, tío Recuerda que tenemos que hacer Una acumulación de monedas Yo quiero salar ¿A salar? Salar Bueno, si lo sacas Si lo sacas Si lo sacas Lo sacas ¡Uh! ¡Uh! ¡Marez! Me caos esta mierda Como si Marez Con un de lleno de media Puede costar 77.000 monedas Venga, de la agua desliga ¡Uh! ¡Vale! Vale, vale Ronaldo Es de los más caros Vale 105.000 105.000 Si, señor ¡Súpera! ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué diferente! ¿Eh? Joder, el mercado no está tan barato ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rápido se gasta! ¡Oh! ¡Walk! Es que no me mola Que te toquen de primero, tío Ahí ¡Ja, ja, ja! Un millón doscientos No puedo montar Un puñetero equipazo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué a ti? ¡No a mí, tío! Voy a copiarte Vale ¡Ja, ja, ja! Si yo cuesta 200.000 Pues sí que sí que está barato Hay que tocar un Ronaldo ahora, pago Vale, vale ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Méjit! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Piro! Nos la acabamos de sacar ¿Qué le acabas de sacar? ¡Hasta me tiene un pedo! ¡Huele loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo he sacado el medio de allí ¿Vale? Pero yo lo voy a sacar allí Si lo sacas allí Si lo sacas allí Me regalas el Thanos que viste Te compro El Thanos De los Funkos De 70 euros ¡Wow! Chavales ¡Wow! Vale, chavales Llega el momento de que ahora Pino se la saque En el juego del mundial De hecho solo va a abrir el sobre Así que Chicos Deseadnos suerte Ya sabéis Abajo en la descripción Tenéis la página de FIFA y Xbox Para sacar vuestro Messi Lo bueno es que podemos pasar 4.500.000 monedas Tanto para Xbox como para Play Y prometen no baneos Así que chicos Totalmente recomendado Vale Después de ese premio calentamiento Muchos de vosotros Me estoy dando cuenta De que cada día Es más guapo tío Porque cada día te pareces más a mí Tal vez muchos de vosotros Penséis que Estoy haciendo trampas Por traer al niño rata Con más suerte del mundo Y tal vez tengáis razón Así que Vamos a ponerlo a prueba Quiero que visualicen Tres jugadores Neymar Cristiano Y Messi Vale Podéis sacarme cualquiera de los tres ¿Vale? Sí, vale Pues venga Vamos allá Pinillo Vale ¿Sabes que sale caro este tipo de Paco Penis, no? Sí Salen bastante cares, eh ¿Verdad? Pues salgo bien, eh Vale Tampoco debo decirlo Porque sale muchos paneles ¿Vale? 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 La verdad que el pelo se bombarde Así no cabe, tío En cualquier momento Puede salir un Messi y Ronaldo Griezmann Pero no confío en las suertes O sea, no soy de las personas Estrella, tío ¿Vale? ¿Qué congo, eh? ¡Oh! ¡Cultua! ¡Cultua! ¿Es cultua? ¡Es cultua! ¡Es cultua! ¡Vale! 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 ¡Muy bien, tío Me está gustando tu premio en calentamiento Pero recuerda Te traje aquí para sacar a Neymar A Cristiano o a Messi ¡Pilo! Se están gastando los suelos apoyos Y no me está gustando No me está gustando No me está gustando Es más gata que el ratito ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellas! ¡Vale! ¡Brasil es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pauliño! ¡Está rotísimo, eh! ¡Está rotísimo este pauliño, tío! Está a nivel de cante Así que ahí tenemos a pauliño ¡Hola! ¡Hola! Me gusta que saquen brasileños Pero si es Brasil Quiero un extremo izquierdo brasileño ¿Vale? ¡Vale! Me haría la ilusión sacar a Son aquí Pues díselo ahí ¿Son qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué juega LOL? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vale, paneles ¡Llevamos muchos paneles! ¡Argentino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Abuelito! ¿De qué planeta viniste, abuelo? Me gusta, me gusta pino Pero ya lo tengo Pero un poco más al lado estaría bien Es verdad, mastigando al extremo derecho, ¿verdad? Pero bueno, estamos bien Esto es calentado muy bien No quiero ver Bueno, tampoco te emociones Tampoco te emociones No te emociones, vale Si es el mejor depensa del juego Pero ya no tengo pelo Pero ya no tengo pelo Y te traigo aquí Para sacarme cosas buenas Buenísimas, ¿vale? No cosas que ya tengo ¿Vale? ¿Qué te dije? No diría el gol, ¿eh? Ni el pornais ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? ¿Dos estrellas? ¿Qué bonitas son las calles? ¿España? ¿Portero? ¿Deje a no? ¡Socea! Me voy sacando los españoles Todo el equipo de español ¿Vale? Está muy bien Dawn da, re, pre, pre Perú Yo pensé que viajais aquí Y vas hacer de todo Mira el gringo ¡Ahhh! Vale, vale, me gusta, me gusta mucho Me gusta Que yo con la cruciro Pues qué bonito Que yo con la crucino Que con la crucí Tienimos que tienen ganas de tenerla, así que Cante bienvenida A ver, sacando a Cante Esta se la ve, es loco Esta se la ve en el otro nivel Mira, una estrella que es muy buena ¿Tú crees? Si, mira, no, no, no hay ¡Es loyal! ¡Te lo dije! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto tiene fuego! ¡Oh! Manolo pone es música triste Porque realmente Pino perdió su don Tu leyenda no la vas a aumentar aquí en este vídeo no me voy a ir a mí no puedo creerlo no me lo puedo creer chavales vale pino tío es que o sea se acabó el Paco Pening vale eh voy a despedir el Paco Pening aquí mismo porque realmente sí que es cierto que me quedaron más cansito el chaval de verdad estoy temblando fijaron porque no me lo esperaba no me esperaba sinceramente sí lo traje para que me sacara cosas pero pensé que era un Messi pensé que era imposible tío quiero que de verdad o sea no soy una persona que cree en la suerte vale pero cada vez que este puto niño viene aquí saca algo lo sabía tío lo sabía y tenía una sensación y soñé con él y dije lo voy a ir a buscar hicimos un vídeo muy especial y acabó siendo especial es cierto que podemos continuar pero voy a dejar el resto de los FIFA Points para que nos saque a Ronaldo vas a buscar a Ronaldo también pino vale chicos y finalmente queda así el equipo lo ha mejorado la hostia este este niño realta porque realmente con ese Messi ese cante 187 cuidado eh cuidado seguramente aquí en la portería pongamos a De Gea vale pero quería bueno por el año que es el que nos tocó y chicos de verdad o sea de Gea te subiría eh con De Gea sube la química a 189 sería así que nada chavales de verdad simplemente quiero que le deis un like si os ha gustado este vídeo eh sinceramente tenía una premonición os lo digo y fui a buscarlo y efectivamente ha salido la promoción que yo que yo esperaba y nada chavales como siempre espero vuestros like gracias Pino de nada tío tenéis el canal de Pino en la descripción falta un ronazo no sé como cojones lo hace pero siempre lo hace así que nos vemos en la próxima chavales y juhuuu vengo con Cristobal misto más milo más beats en mi epístola y pistola ripto va link mi compa dis lo voy a compartir con mi compa es compatible la company después de esta canción será mejor guardar reposo esto es grosso como el cuerpo de Casano en 2007 deja que la snike apriete es un partido amistoso es rápidos y furiosos con el Ferrari de Vettel me llevo el balón firmado después del hat trick haces magia de que tu frente tenga una cicatriz el lobo de Wall Street muerde si es guapa la actriz no importa si es amateur si es una sin una mil a fin de cuentas la suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal de marca Pino streamo dijo paren el sorreo y el morreo que dio la chica gamer fue de cazador furtivo postureo estricto el instagram sin filtros no te contesta deja el whatsapp en visto al fútbol reza creen sus proezas a Bameyan con un balón es Jesucristo te mando al rincón de pensar como Risto ahora es fooddraft antes era ultimate team da igual la modalidad muchos se las dan de listo TOBAL juega en otra liga liga en fifa strip y a dj mario en su canal le ha dejado huella colando una chilena como si fuese Ribaldo dentro del fifa está en el top le pega un repaso los lunes de retraso a pumuscor es el plaz tío junto a TOBAL había que ponerle música a este canal y así queda liandola con un micro